Muy bien, muchas gracias, buen día a toda la prensa local que se haya acercado hasta nuestro hogar, hasta nuestro municipio. Estamos muy contentos de poder recibir a dos personas que nos ayudan todos los días a poder gobernar mejor para nosotros, especialmente para la Madrid, pero que hacen un trabajo muy importante en toda la provincia de Buenos Aires. Tenemos Marcos, que es el esquivar general de gobierno, y Daniel Salvador, que es el vicegobernador, quien trabaja fuertemente para construir junto a Maricín Cabral una provincia seria, con valores, y busca un desarrollo para mejorar la calidad de vida de los morales. Así que le abro esta conferencia en prensa dándole la bienvenida a los dos, y para que puedan hablar conmigo ahora todos los días, y a veces no me gusta en el contexto, pero bueno, hoy tiene la necesidad de tener a dos personas muy importantes que puedan charlar con ellos. Doctor, la pregunta es, dos hechos muy importantes están ocurriendo hoy en el país, uno en el medio nacional, la votación de la ley del aborto, y en la provincia de Buenos Aires el paro por 48 horas de los docentes. ¿Una reflexión? Bueno, la ley de despenalización del aborto, realmente la alternativa de haber debatido en la Argentina, y que este debate es un bloque institucional, independientemente de la postura de una y de otra, pero me parece que es motivo de orgullo y ver cómo se está fortaleciendo la calidad institucional, que es un aspecto muy importante, aun cuando uno habla de la economía del país, tener instituciones claras, tener calidad democrática en avance, y bueno, y lo del debate, esta media sanción ha sido la demostración, la actitud del presidente, de generar las condiciones para que se dé el debate, y el debate alzado, en tantas horas, meditado, razonado, me parece que es un ejemplo de la Argentina que queremos. En relación al paro, nosotros básicamente siempre tenemos que apostar al diálogo, sabemos que hay reclamos que son lógicos, el gobierno no puede comprometecerse más allá de aquello que está en condiciones de cumplir, el tema salarial es un aspecto importantísimo, lo que hace la educación, pero no es el único, nosotros en varias de las reuniones que hemos tenido hemos llevado propuestas distintas, algunos hablando de cláusula de revisión, en otra oportunidad llevamos la idea del presentismo, y en paralelo, independientemente de que no se haya alcanzado el acuerdo, también se están haciendo actualizaciones salariales para que en el momento que se acuerde no queden tan desfasados. Así que, apostamos a que con responsabilidad las diferencias que sigan tratando de achicar, como los chicos y clases, que eso es verdaderamente lo que corresponde, porque quienes tenemos responsabilidades, tanto el gobierno como los gremios, no podemos pasar a pagar la culpa de no encontrar ese punto de encuentro a los chicos. Sobre el tema paro docente, hablando por los docentes, dicen que están muy enojados porque los que han dado clases le han descontado los días. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hoy se trata que es masivo el paro por eso? No, 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 pero eso, bueno, le agradezco la pregunta. En los casos que se dio así, es por un error en la liquidación, esto ya ocurrió en otra oportunidad y después se rectifica. Por lo tanto, pueden tener absoluta tranquilidad. Y aparte, hechos anteriores se les den cuenta, que aquellos que trabajan no se les den cuenta el salario, y en la medida que haya ocurrido, eso mismo se va a recomponer. Bueno, ¿hasta qué momento o hasta cuándo se puede pensar la negociación con los docentes? Bueno, nosotros la verdad tenemos la expectativa de que se reinicie un diálogo y que a ese diálogo cada una de las partes vaya hablando del tema salarial y hablando de los otros aspectos que hacen a la profesionalización, el presentismo, que son temas realmente trascendentes. La provincia y todos coincidimos en que los docentes verdaderamente merecen un mejor salario. No es que pensamos que no, lo que también tenemos que decir es que no podemos comprometernos más allá de aquello que estamos en condiciones de poder cumplir. Por eso estamos trabajando en paralelo para que tanto el país como la provincia se fortalezca, aprovechen su potencialidad y crean en condiciones también y poder darles las mejores respuestas. Salvador, que sabemos que ha estado recorriendo la C, está estado por derogues y demás, ¿con qué realidad se está encontrando? Nosotros estamos en un cambio muy fuerte de una manera de gobernar. Nosotros veníamos a nivel nacional, a nivel provincial, de gobiernos que prácticamente armaban un relato de lo que se estaba haciendo, que no respondían a una realidad y por eso no había lutas que se hacían, nos encaraban el problema de la cuenca, entonces encontramos los hospitales como los encontramos o estructuralmente las escuelas, entonces fue la misma producción y en estos dos años, al inicio mismo, al gobierno se lograron cosas importantísimas, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. A nivel nacional volvimos a poner al país en el mundo, que era un país que estaba absolutamente aislado, que estaba condicionado y hoy estamos con fronteras abiertas, hoy nos reciben a nuestro presidente en todas partes del mundo y recibimos nosotros a las principales potencias y generar las condiciones para que haya diversión. En la provincia pusimos en marcha, ni bien empezamos el fondo de infraestructura municipal que permitió hacer obras en los 135 distritos, usted no va a encontrar ningún distrito de la provincia de Buenos Aires que no se haya hecho obras con esos fondos. Sumado a obras en las rutas, prácticamente la totalidad de las rutas, hoy tenemos 30 guardias sobre casi 80 hospitales, como la derecha, se ubica cuenta la lavada, tanto desde el gobierno cultural como desde la paratología, y encarando problemas que tanto dan en las instituciones como las cuentas, hoy hay en cuenta del río Lucanto, del río Alejo, del río de Conquita, en cuarto tramo de la cuenta de Salado, así que son todas cosas que podemos mostrar, sumado a una preocupación que vemos en la gente, en relación a temas que por ahí, como el tema de las tarifas, que puede resultar un impacto, pero lo que se busca es encarar un problema que seriamente hay que hacerlo. La ciudad argentina iba camino a quedarse sin energía, fueron 12 años de prácticamente haberle hablado de energía en la ciudad de Buenos Aires, sin inversiones, y eso hacía que día a día para los propios argentinos hayan más dificultades y que cierren todas las posibilidades de que haya inversiones. Entonces, nuestra tarea es explicar lo que se está haciendo, explicar que hay esfuerzos, pero que tienen como objetivo volver a poner este país de pie. Entonces, en ese sentido, escuchamos gente que nos expresa en algunos casos sus preocupaciones, muchos que nos dicen sigan de la misma manera, a otros que nos dan la posibilidad de explicarle y acompañan. Así que es un gobierno con los oídos abiertos, que acepta la crítica, que aún las cosas que se hacen mal, como se han demostrado en los campos de colegio, y que ponemos el primer objetivo, como gran objetivo, trabajar en favor de, como corresponde de los vecinos y de los ciudadanos. Y esto que venimos a hacer hoy, que es una de las cosas más lindas, gracias a un trabajo importantísimo que se hace a través de la escribanía general de la provincia, de entregar escrituras. Estos lo están haciendo con un enorme cuarzo, porque se habla de poner al día cosas que hace 20 años o más, que estaban absolutamente postergadas, demoradas, eran expedientes en una provincia donde no existía la digitalización ni la modernización. y hoy dar respuestas como la que hoy se da acá, que son miles, son miles y miles, que ya se les lleva la tranquilidad a los hogares de tener su propio título, también son esos aspectos fundamentales que hacen a una responsabilidad del gobierno.